It's 2017 and I'm just tired of all these immigrants taking our money, our jobs, everything What they need to do is get up on this country Frickolero, maria chinaco, alcohólico, wetback, inmigrantes sin papeles trabajando con jet lag Peligro para la sociedad de bienestar, en esta fiesta está para molestar, protestar Vivo a robarnos el trabajo y solo trajo enfermedades Viajó por el fajo cruzando mares y nunca encajó en ciudades Tú ya lo sabes, aguantamos, si va en BMW es porque está moviendo gramos Dividimos por razas, idiomas y clases, no entendimos que el respeto es la base Como vamos el amor, menos egoísmo, alto al racismo, alto al racismo Dividimos por razas, idiomas y clases, no entendimos que el respeto es la base Como vamos el amor, menos egoísmo, alto al racismo, alto al racismo Somos culpables de poner barreras en los territorios De dividir el mundo con muros hechos de odio Creando estereotipos de razas y de culturas Y defendiendo a muerte ideologías y posturas Decimos que el racismo no podemos tolerar Pero a través de bromas solemos discriminar Separamos por color de piel ya que somos racistas Y la sociedad te juzga según la ropa que vistas Caminamos juntos con los mismos problemas en este mundo Y es necesario que le cambiemos el rumbo Pues los niveles nuestra mente han transformado Ya hemos olvidado que todos somos seres humanos Juzgamos como si fuéramos personas perfectas No entendimos que hay muchas razas pero un mismo planeta Así que no importa el lugar de donde tú seas Menos odio, más amor, menos guerras y peleas Dividimos por razas, idiomas y clases No entendimos que el respeto es la base Como vamos el amor, menos egoísmo Alto al racismo, alto al racismo Dividimos por razas, idiomas y clases No entendimos que el respeto es la base Como vamos el amor, menos egoísmo Alto al racismo, alto al racismo Todo está desordenado por conquistas del pasado La deuda no saldada que dejó cada soldado Asaltando territorios ajenos creyendo ser los buenos Los primeros extranjeros fueron meros güeros Y no le pongas peros todo por el oro Pero no hay aforo en la piel de toro Dicen hoy a cuero En cada poro de la piel hay mestizaje Y entre pasados fueron los maestros del pillaje Por eso dejemos fuera todo patriotismo Llamemos a los demás como a nosotros mismos Alto a la discriminación que tiene cegada La tierra que está llena de personas Defendiendo su bandera Siento más que sentirás Si barres más para un país que para los demás Mira atrás y date cuenta Nadie es inocente Solo hay esperanza en Yeshua Arrepiéntete Dividimos por razas, idiomas y clases No entendimos que el respeto es la base Como vamos el amor, menos egoísmo Alto al racismo, alto al racismo Dividimos por razas, idiomas y clases No entendimos que el respeto es la base Como vamos el amor, menos egoísmo Alto al racismo, alto al racismo Nosotros como seres humanos solemos discriminar a las personas Por su apariencia física, por como hablan, como actúan o como piensan Por sus creencias o por el lugar de donde provienen Por como se visten o por el simple hecho de ser diferentes Pero recuerda que todos somos iguales Alto al racismo La cuarta tribu John Armand de Praxis Desde México hasta España 7 Alan Ulises en el beat